La institución ofrece varias terapias, que está la terapia ocupacional y las demás terapias alternativas. Estos espacios ayudan a que la mujer pueda sentirse escuchada, hacer redes de apoyo, expresarse y que puedan hacerse dueñas de su cuerpo, de su vida y tomar decisiones. La situación actual de Mosasquilla es convertirse en un pequeño pulmón para poder sostener los proyectos sociales que demanda nuestro país, nuestra ciudad. Estos problemas que vulneran los derechos de diferentes mujeres. Entonces el Sumarte a Mosasquilla colabora a que podamos tener los insumos y tener los recursos para poder apalear esta situación. Gracias por ver el video.